Música Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Les acompaña quien les habla Alexis Cruz y Raúl Hernández. Durante la próxima media hora estaremos conversando con Isidoro Santana, economista y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro, bienvenido a Consumo e Inversión. Bueno, un placer para mí estar con ustedes. Ojalá que sirva mi presencia aquí para algo. Sin duda alguna. Sin duda que para muchas cosas. Isidoro, hace pocos días pusiste a circular un libro que está siendo muy comentado entre economistas y no economistas. Se titula Consumo Familiar, Desafíos Fiscales y Economía en un Mundo Convulso. ¿Cómo te surge la idea de este libro y qué respuesta estás buscando ahí? Bueno, déjame comenzar con la primera pregunta. Cuando yo salí del Ministerio de Economía, firmé un contrato con el ITEC como profesor especial. Pero mi trabajo era más que nada realizar trabajo de investigación y publicación. Y preparé un artículo relativamente largo para la revista Economía y Negocios de INTEC. que fue publicado sobre la estructura de consumo de la población dominicana y cómo eso había venido cambiando a lo largo del tiempo, tomando en cuenta las encuestas de presupuestos familiares que ya se ha hecho una secuencia por medio siglo de cómo ha venido cambiando en la medida en que la sociedad dominicana se ha ido urbanizando, se ha ido modernizando, se ha ido, bueno, ha ido cambiando. En eso viene la pandemia. Ciertamente, cuando salió publicado el artículo, Bueno, pues, una empresa editorial internacional me pidió convertirlo en un libro, pero yo pensaba, bueno, lo que pasa es que un artículo y un libro son dos cosas diferentes, porque un artículo normalmente es algo corto, no... Me sugirió que se podía convertirlo en un libro. Yo comencé a ampliarlo y en ese momento viene la pandemia. Estamos en plena pandemia ya. Y con la pandemia, el confinamiento. Con el confinamiento, las restricciones al comercio y al consumo. Y mucha gente pensando y diciendo que esto va a traer cambios profundos que van a reflejarse en el futuro. Que probablemente, una vez que pase esto, pues, ya no iban a ser las cosas iguales, que ya la gente cambiaría muchos hábitos, muchas cosas. Y yo comencé a hacer conjeturas, porque no podía ser otra cosa, puesto que no había nuevas encuestas de presupuestos familiares, en qué medidas el confinamiento y la pandemia podían estar influyendo sobre la estructura de consumo de la población. Y en la medida en que influye sobre la estructura de consumo, pues, influyen sobre la estructura de producción y el empleo y toda esa cosa. Porque, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la economía dominicana es una economía bastante cerrada. Si la economía dominicana, casi toda la estructura productiva está hecha para satisfacer la demanda nacional. Y la mayor parte de la demanda nacional se satisface con la estructura productiva que tenemos. Si tú sacas turismo, zona franca, y sacas, por ejemplo, las cosas como los vehículos y esas cosas, en general, la República Dominicana es una economía relativamente cerrada. Y en consecuencia, en la medida en que la gente cambia los hábitos de consumo, pues, necesariamente cambia la estructura de producción y de ahí deriva también la estructura del empleo, la estructura de ingresos fiscales, de importaciones, de exportaciones, toda esa cosa. Para yo ponerle un ejemplo, en esos tiempos conversaba con un amigo que tenía un negocio, un negocio de esas pequeñas empresas que suele haber en torno a los campus universitarios, papelerías, de todo tipo de cosas así, librerías, cafeterías, toda una serie de cosas. Bueno, pues, sencillamente, él quebró. Y prácticamente todos los pequeños negocios en torno a una universidad quebraron porque sencillamente la gente comenzó a estudiar desde su casa. Es decir, pasó a ser la educación virtual. Y todavía hoy una gran parte de la educación superior se hace de manera virtual. Bueno, pues, eso ya tiene un efecto sobre el ingreso y la producción de mucha gente. Y estoy hablando de una cosa muy a pequeña escala. Bueno, evidentemente, eso influye en todo más de ahí. Fuera de eso, entonces, yo decidí ampliarlo con otro tipo de material que yo había preparado y que había publicado, había publicado un artículo largo también en la revista de Economía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana sobre los desafíos fiscales que iba a tener el próximo gobierno porque recuerden que en ese momento todavía no había llegado el gobierno de Abinader. Ni siquiera sabíamos que era Abinader que iba a llegar, ¿no? Pero fuera el que fuera, iba a tener una serie de desafíos fiscales como lo tiene la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue agravarlos, hacerlo mucho más fuertes. Y también decidí ampliar eso, adaptarlos a la nueva situación y mezclarlos. Y de ahí, juntando varias cosas de ese tipo, alguna que otra conferencia que había dado por ahí, pues de ahí salió ese libro. Ah, porque por casualidad, mientras está todo en proceso, vienen los conflictos geopolíticos, particularmente la guerra en Europa, la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Y bueno, todas estas cosas generan un nuevo ambiente que no teníamos previsto hasta el año 2020. Y de ahí es donde surge el libro y por eso trata todos esos temas a la vez. Vimos ahí, que mencionaste al principio, cómo el consumo puede modelar en parte lo que termina siendo la inversión y la producción. Pero si te ocurre en tu libro, se aborda también el caso contrario, quizá pensando en remesa, donde algún tipo de producción, en este caso externa, pues también delimita y da forma el consumo aquí en Dominicana. Sí, no hay ninguna duda, que en la medida en que, si la economía por factores exógenos a nuestra propia política o decisiones, experimentara cambios en la estructura de producción, impulsado por ejemplo desde fuera, por lo que sea, pues eso obviamente también genera cambios en el empleo y genera cambios en los ingresos. Y todo ello influye sobre la estructura de consumo. Porque al final de cuentas, el consumo de los hogares, el consumo de la familia, es algo que responde a muchas cosas. La primera es el ingreso, ese es el primer factor. Pero también influyen factores culturales, que definen, por ejemplo, cómo la gente come, qué come, cómo se viste, qué suele disfrutar, qué tipo de servicios suele usar, y así por el estilo. Y si hubiera, por ejemplo, cambios en la inversión y en la producción, pues no hay duda de que cambia la estructura de consumo y esas cosas tienden a reforzarse mutuamente, a retroalimentar una cosa con la otra. Sí. Isidoro, tú siempre has sido un defensor de una reforma fiscal, pero al mismo tiempo, de el bienestar de la gente. Lo ves siempre esto desde una perspectiva complementaria. Pero para algunas personas esto es una incongruencia porque dicen que el gasto público, ese incremento de ingresos, pues puede desplazar el consumo de la persona. Pero esa pregunta que te vamos a hacer sobre reforma fiscal, yo quiero que la responda cuando regresemos. Y ahora vamos a hacer una pausa comercial. Y al regreso estaremos conversando con Isidoro Santana, economista y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Estamos de regreso en Consumo e Inversión, conversando con nuestro invitado Isidoro Santana, economista y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro, antes de la pausa estábamos hablando de que tú siempre has sido un defensor de una reforma fiscal y al mismo tiempo del bienestar de las personas. Entonces, ¿por qué tú crees necesaria una reforma fiscal? ¿Y cómo eso va a beneficiar a la población, particularmente la clase media que siempre dice que es la que paga impuestos? Sí, en realidad la clase media es la que tiene mayores quejas. Y yo creo que en República Dominicana, bueno, eso ocurre en muchos lugares, no es solo en República Dominicana, pero creo que aquí más barcadamente que en cualquier lado, es que la gente asocia el pago de impuestos como un costo, un sacrificio en que debe incurrir sin pensar nunca en que a cambio va a recibir una contraprestación. Y yo nunca he visto las cosas en esos términos. Yo siempre lo he visto desde el punto de vista de que la vida en sociedad exige y la satisfacción de la gente exige de una adecuada combinación entre bienes públicos y bienes privados. Es decir, la gente necesita una serie de cosas que usualmente catalogamos como bienes privados, pues la gente normalmente lo compra con su propio presupuesto familiar o personal, como la ropa, la alimentación, el transporte, los combustibles, esos vehículos, una serie de cosas. Pero hay una serie de cosas que no puede resolver cada quien de manera personal. Por ejemplo, no puede resolver, puede comprar el carro, pero no puede hacer la carretera o la calle. Lo mismo que hay determinadas cosas que aunque eventualmente podría hacerlo de manera privada, pero sale demasiado caro e irracional, como la educación o la salud. Y por eso es que a ese tipo de cosas le llamamos bienes públicos. Resulta que la sociedad dominicana es una sociedad que tiene una combinación muy, muy nefasta con muchos bienes privados, pero una escasez crónica de bienes públicos. Es decir, este es un país que no tiene nada que envidiarle, incluso a países ricos en materia de chipetas, en materia de... Estuvo a un supermercado y encuentra prácticamente lo mismo en un centro comercial que encuentra en cualquier país desarrollado. Bueno, muchísimas cosas de ese tipo. Sin embargo, cuando tú te vas a todo lo que tiene que ver con infraestructura pública, a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, tales como lo que mencionaba, salud, educación, seguridad social, pero orden público, seguridad ciudadana, justicia, infraestructura en general, toda esa cosa. República Dominicana entonces se parece a un país africano más que a un país desarrollado. Y es justamente por esa razón que yo he insistido ya. Esto no es una cuestión de ahora. Es una cuestión en la que yo tengo décadas insistiendo de un cambio en que se le dé una mayor participación a lo público y eso requiere un arreglo fiscal para no seguirle llamando un pacto fiscal tomando en cuenta que la gente ya como que no quiere ni que le hablen de eso. Pero un arreglo fiscal sencillamente porque lo público se financia por vía de impuestos. Básicamente, hay otras formas de financiarlo, pero la forma menos dañina, la forma más adecuada de financiarlo es por los impuestos. A menos que no fuera un país con recursos naturales tan rico como algunos que pueden prescindir de los impuestos porque sencillamente se financian con la dotación de recursos que les ofrece su geografía. Esidoro, ¿y qué desafíos desafíos ves en la implementación en este momento de ese pacto fiscal en términos de elección, evasión e informalidad? Son cosas que caracterizan nuestra economía. Yo creo que el principal desafío es que la sociedad dominicana se ha criado con una cultura que le hace percibir como que el Estado que tiene una visión fundamental en la sociedad, pero lo mejor que puede hacer el Estado es no cobrar impuestos a la gente y en consecuencia, por ejemplo, yo soy un industrial y prefiero que me eximan del pago de impuestos y no otras cosas que se supone que el Estado sí debería hacer como es dotarlo de estímulos por otra vía como crédito a largo plazo, como asistencia tecnológica, como formación de los recursos humanos o cosas de ese tipo o infraestructura viable, infraestructura de cualquier tipo. pero estoy hablando de un industrial pero lo mismo piensa la clase media, la clase media piensa que lo mejor es que no le cobren impuestos y ya, que lo dejen que se las arreglen como quieran. El problema son los pobres porque los pobres sí que necesitan de manera crucial al Estado y aún así están influidos por esa propia cultura y le tienen un miedo a cada vez que se habla de reformas fiscales porque piensan también en eso en que lo único que se le va a hacer es cobrarle pero que no haga recibir nada a cambio lo cual es falso porque no es verdad normalmente el gran beneficiario todo el mundo recibe algún beneficio pero el mayor beneficiario de la acción pública son las gente más pobre. Sí tú mencionaste algunas cosas y en tu libro lo trata principalmente como los grandes desafíos en materia fiscal que tiene la República Dominicana Bueno ciertamente yo decía yo creo que el principal desafío es tratar de vencer esa cultura pero hay otras cosas porque no es solo eso yo creo que hay otras cosas como la forma como se reparte el dinero público entre diferentes niveles de gobierno entre el gobierno de la nación y el gobierno del municipio porque hay muchas de las funciones públicas que el más adecuado para proveerlo es el gobierno municipal otro desafío es el tema de la deuda cuasifical porque eso es algo que puede ser explosivo en cualquier momento otro desafío es el tema de la seguridad social la seguridad social es fundamentalmente un problema macroeconómico serio y más en un país como el dominicano en que la la gran informalidad laboral conjugado con bajos salarios en el sector formal y bajos niveles de cotización hace que la gente espere muy poco de la seguridad social porque sencillamente los fondos que se acumulan para los fines de la pensión de la gente van a ser tan escasos que no van a alcanzar para mucho y el estado tiene una función crucial ahí que es la de complementar pero sobre todo de ocuparse de la gente más pobre que de todas maneras no va a alcanzar grandes beneficios yo diría que esos son los desafíos mayores seguramente van a seguir apareciendo por ahí pero digamos que lo que yo veo más claramente son esos bueno vamos a una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conversando con nuestro invitado Isidoro Santana Continuamos con nuestro programa Consumo e Inversión y estamos acá con nuestro invitado Isidoro Santana tratando sobre su último libro ya abarcamos dos de las los tres temas que tiene el libro y ahora queremos tratar el elemento Isidoro de una economía propia como la nuestra pequeña y abierta y es el impacto que tiene el contexto internacional o este mundo convulso en nuestro desempeño que tú ves de positivo de la economía en este contexto y qué vulnerabilidades también tiene en transitar en un mundo como el que está transitando hoy en día Mira es difícil encontrarle cosas positivas a este conjunto de convulsiones que vive el mundo porque lamentablemente yo siento como que el año 2020 fue un año de rompimiento de un ambiente de optimismo a un ambiente de pesimismo y frustración porque la humanidad mal que bien caminaba y caminaba con ciertos acuerdos hacia el logro de los objetivos relacionados con el cambio climático con los objetivos de desarrollo sostenible había acuerdos fundamentales pero después vino la pandemia después vinieron las guerras y cuando hablo de guerras no es solo lo que está ocurriendo en Palestina o en Ucrania estamos hablando también de la que puede ser más preocupante y la que tiene mayores efectos que es la guerra comercial y tecnológica de Estados Unidos con China al final si algo bueno se le puede sacar a eso es posiblemente que como gran parte de la inversión y del comercio de los Estados Unidos se se tiende a orientar a lo que se ha dado a llamar primero Neil Shory y después Frank Shory y República Dominicana está ubicado tanto Neil como Frank en el sentido de que de que podría aprovechar de eso bueno pues de alguna manera podría ser atraer algún tipo de industria algún tipo de inversiones y eso favorece al país lo mismo que 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 al turismo y otro tipo de actividad pero fuera de eso yo no creo que nadie debería alegrarse de lo que está ocurriendo en el mundo y para mí lo ideal es que volvamos a pensar en términos de de paz de 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 acuerdos internacionales para la la prosperidad compartida y no la la lucha de todo el mundo y sabe ese quien pueda eso no me parece lo más conveniente ni lo más correcto Isidoro yo me voy a salir ahora un poco de tu libro porque quiero aprovechar tu presencia en este programa como ex ministro de economía planificación y desarrollo me gustaría saber tu opinión de la fusión del ministerio de economía planificación y desarrollo con el ministerio de hacienda que fortaleza tú le ves que le ves en contra que reflexión tú tendrías al respecto me gustaría bueno tú sabes que eso es algo que que hemos hablado bastante o habíamos hablado bastante y yo creo que de alguna manera la propuesta ha sido precipitada porque vamos a ver el gobierno necesita transmitir a la población la imagen de que está haciendo un esfuerzo por racionalizar gastos públicos y como parte de ello la gente entiende que es una irracionalidad que haya tantos ministerios tantas instituciones y se propuso digamos fusionar algunos ministerios o hacer desaparecer algunas instituciones y supongo que los responsables del área económica decidieron bueno pues vamos nosotros a comenzar con el ejemplo y el ejemplo es que se fusiona el ministerio de economía y el ministerio de hacienda si a mi me dijeran definitivamente cual es mi posición sobre eso yo no sabría que decirte porque tiene su pro y su contra la verdad que hay una serie de temas en los cuales confluyen las funciones o la práctica habitual de ambos ministerios o en que el trabajo de uno influye decisivamente sobre otro por ejemplo el tema de inversión pública con el tema de presupuesto el tema de la política de financiamiento fiscal con el tema de la deuda pública y cosas de ese tipo el tema del asignación de recursos presupuestarios con los planes y muy particularmente con la estrategia nacional de desarrollo o con la agenda 2030 del objetivo de desarrollo sostenible pero también desde ese punto de vista eso sería lo correcto pero también está el caso de que normalmente el ministerio de hacienda está diseñado eso así en todos los países está diseñado un poco para dar salida a problemas de relativamente corto plazo mientras que el ministerio de economía está concebido para tener la mira en el largo plazo porque hay muchos problemas que se pueden perder de vista cuando nada más nos enfocamos en el corto plazo yo he dicho y de hecho lo he escrito recuerdo una expresión muy graciosa de un ministro de economía colega mío cuando yo era ministro en otro país me dijo mira así como los gobernadores del banco central tienen la mira puesta en la próxima semana o el próximo mes los ministros de hacienda en el próximo año y los ministros de economía en la próxima década y efectivamente es porque hay una serie de problemas que son estructurales en una sociedad y que no se solucionan en el cuando cuando si no se traza una estrategia de largo plazo y para eso están los ministerios de economía y de planificación porque al fin de cuentas la función de planificación normalmente es función de los ministerios de economía Isidoro muchísimas gracias tú siempre serás bienvenido a este programa y esperamos contar contigo en una próxima ocasión muy agradecido contar contigo acá y esperamos poder hablar sobre el libro y otras cosas que sé que está trabajando en este momento para mí siempre será un placer gracias amigos televidentes nos veremos en una próxima entrega del programa consumo e inversión y y y y Gracias.